Gracias. Gracias. Como público ha estado relacionada con la investigación, la documentación y la museografía, pero principalmente con las tareas y las áreas de gestión y administración. Desde el año 2000 se desempeña como subdirector nacional de museos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. En el año 2018 asume la presidencia del programa Ibermuseos, que ejerce hasta la fecha. Es licenciado en teoría e historia del arte y magíster en estudios y administración cultural. Le voy a pasar el móvil. A ver, aquí. Perfecto. Bueno, muy buen día a todas y todos. Es un placer estar compartiendo con ustedes esta mañana y con esta mesa que ya vamos a presentar. Lo primero es felicitar a la organización, a Hispania Nostra, a todas las personas que nos han acogido en este interesante proyecto. Felicitarlos porque sabemos lo que cuesta organizar actividades de esta naturaleza y, por supuesto, esta ha funcionado de maravilla. Así que hago llegar mis felicitaciones y, obviamente, agradecer la invitación y la oportunidad de estar participando acá. Esta idea de dialogar y de encontrar Europa con América claramente es un camino que yo creo que debemos seguir trabajando. Ya ha habido varias experiencias en esta línea y estos acercamientos nos enriquecen a todos y nos permiten establecer puentes para poder seguir trabajando lo que a nosotros nos interesa, que es trabajar por y para el patrimonio. Me voy a tomar la libertad de decir un par de cosas previas. Bueno, nuestro tema es diversidad de patrimonio, diversidad de culturas, que podría ser diversidad de culturas, diversidad de patrimonios. Siempre comento que hace algunos años, dando una clase, una alumna me preguntó, profesor, o sea que cualquier cosa puede ser patrimonio o todo puede ser patrimonio. Yo le dije eventualmente sí, entendiendo que por una parte tenemos los patrimonios como sustantivo concreto, que son productos, acciones, bienes, y por otra parte tenemos lo patrimonial, que es un adjetivo, que en el fondo es valor. Desde esa perspectiva, todo lo patrimonial es inmaterial. Porque lo que hace la diferencia entre un vaso y otro vaso es que en un vaso tomó agua una persona muy importante para una cierta comunidad y esa comunidad le da valor a ese vaso y no al otro. Entonces, entendiendo lo patrimonial como valor, como una carga de valor que le entregan las personas, las comunidades, acá se habla más de ciudadanía, nosotros hablamos más de comunidades. La ciudadanía en América tiene un carácter legal, administrativo, no todo el mundo es ciudadano. En cambio, todo el mundo pertenece a alguna comunidad por alguna razón. Comunidades territoriales, comunidades de interés. Entonces, de esa perspectiva, obviamente que los patrimonios pueden ser infinitamente diversos. No me cabe duda que cada uno de ustedes tiene en su ámbito personal valores, asigna valores patrimoniales a ciertos recuerdos, a ciertos objetos, que serán distintos y por distintas razones a los que hacen otros. Y por eso el patrimonio es tan dinámico, porque tiene que ver con las personas. Y si uno que trabaja en este tema quiere ser honesto con nuestro trabajo, también tenemos que entender que lo patrimonial puede aparecer, pero también puede desaparecer. Si las personas, las comunidades, pierden contacto afectivo con ciertas acciones, bienes inmuebles, bienes muebles, tradiciones, eso pierde el carácter de patrimonial. No pierde el valor histórico, no pierde el valor material, no pierde el valor estético, que son cosas distintas, pero pierde el valor patrimonial. Entonces, esa es la complejidad, y en ese sentido comparto con el profesor que hizo la charla inaugural, la complejidad del patrimonio, que es lo que tenemos que asumir. Y por eso el patrimonio tiene todas las posibilidades, es muy diverso, está cambiando permanentemente porque está asociado a los cambios de la cultura, de la sociedad, de las personas. En ese sentido, lo que vamos a ver hoy día son distintas experiencias de vinculación con los patrimonios, que aprovecho de uno de los grandes cambios, porque ustedes saben que el lenguaje crea mundos, y es muy importante tener eso claro. La pluralización de los conceptos ha sido un avance significativo, aunque parezca algo menor. Pero ya hablamos de memorias, de patrimonios, de territorios, de comunidades. Antiguamente había un patrimonio, que es fundamentalmente la creación de los estados-nación en Latinoamérica, creó un patrimonio, una identidad. Y eso claramente fue un tema forzado, por decirlo de alguna forma. Entonces, hoy día la pluralización de los conceptos es una señal muy importante, aunque parezca algo muy banal. Bueno. Es que tengo aquí, perdón, los datos para presentar a mi compañera y compañeros. Y se me... ya me voy a poner los lentos, porque no leo nada. Bueno. Vamos a partir con Trinidad Nogales Bazarrate, nuestra querida amiga, doctora en arqueología por la Universidad de Salamanca, Premio Extraordinario de Doctorado 1992, académica correspondiente de la Real Academia de la Historia y de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla, miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, responsable del Departamento de Investigación del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, investigadora y docente nacional e internacional, consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura con responsabilidad de gestión y coordinación en las materias de su experiencia. es directora del Museo Nacional de Arte Romano desde julio del 2017. Estimada Trinidad, te dejo. Muchas gracias, Alan, muchas gracias también a Hispania Nostra por proporcionarnos esta oportunidad de participar en este interesante encuentro sobre el patrimonio. También mis felicitaciones al profesor Oliveira por esa reflexión como punto de partida conceptual. Y yo que soy de un mundo clásico, tengo que decir que es cierto que no se utilizaba la palabra cultura en el mundo romano, pero precisamente el sustantivo cultura procede de un verbo agrario, que es el verbo cóleo, que significa hacer crecer las plantas. Cultura, por tanto, significa cultivar, cultivar a la persona, pero cultivar también a la sociedad. Y voy a pasar de la visión conceptual del profesor Oliveira a algo mucho más concreto, que es la experiencia que desde un Museo Nacional de Arqueología, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, un territorio que era la capital de la antigua Lusitania, por tanto, de buena parte del occidente de la península ibérica, realiza en este compromiso permanente con el patrimonio como responsabilidad compartida, que es el lema, indudablemente, de estas jornadas, de este encuentro. Nos debemos situar, como observamos aquí en Mérida, la capital autonómica actual de la región de Extremadura, un territorio del oeste peninsular, dentro de lo que era una ruta de comunicación milenaria, la Ruta de la Plata, el Camino de la Plata, pero que actualmente es la capital autonómica de Extremadura, de la región de Extremadura, y que tiene como responsabilidad la custodia de una ciudad, arqueológicamente hablando, patrimonio de la humanidad desde el año 93. Mérida, por tanto, la antigua colonia Augusta Emérita, de aquí deriva la denominación actual de Mérida, de Emérida, esa colonia romana fundada por Emérida, es decir, por veteranos de las legiones quinta y décima, es arqueología y ciudad, toda la ciudad está imbricada dentro del concepto del patrimonio. Y desde el año 93, como comentaba antes, todo el conjunto arqueológico de Mérida fue reconocido como patrimonio de la humanidad. El museo es el museo arqueológico más antiguo de España, si exceptuamos las colecciones de las Reales Academias, se crea en 1838 en una antigua iglesia y va a ser el motor de arranque, a comienzos del siglo XIX, del concepto de arqueología, que prácticamente era un concepto absolutamente nuevo, no existía la arqueología como ciencia prácticamente hasta el siglo XX. Va a ser un museo del siglo XXI, el actual Museo Nacional de Arte Romano, para un yacimiento bimilenario. Y, sobre todo, va a pasar de ese concepto decimonónico del Museo Almacén, el Museo de Custodia de Fondos de Reserva, a un museo concebido para la sociedad. Pero en este íter, en este desarrollo, desde 1838, el museo liderará las excavaciones sistemáticas en el conjunto arqueológico de Mérida desde el año 1910, con la puesta en valor del Teatro Romano de Mérida, que sin duda es el monumento más emblemático, entre otros, de la ciudad. Excavar, documentar, investigar y poner en uso, que es un concepto relativamente moderno para comienzos del siglo XX, porque la arqueología había sido siempre la búsqueda del tesoro, es decir, el rescate del tesoro, pero no siempre era la construcción histórica, que es lo que hoy es la arqueología, un proceso para la construcción histórica. El Museo de Mérida, por tanto, entre 1838 y el año 85 va a tener esa sede de la Iglesia de Santa Clara, actualmente la colección Visigoda, y a partir del año 86 se inaugurará el Gran Museo Nacional de Arte Romano, obra del arquitecto Rafael Moneo, aquí hay muchos estudiantes de arquitectura, una obra que marcó un punto de inflexión en la museología española como ejemplo de utilización de la arquitectura contemporánea como un elemento de puesta en valor de unas colecciones arqueológicas de primera magnitud. Son 183 años de investigación, donde desde aquel antiguo Museo de Santa Clara, que era un pequeño museo local emeritense, se pasó a un museo nacional y posteriormente a una proyección internacional, a un centro internacional de investigación. Y para ello hemos contado, desde los años 80, fue una asociación muy pionera, con la Asociación de Amigos del Museo. La Asociación de Amigos del Museo, desde el año 83, precisamente se hace en 40 años, se cumplen 40 años, hasta el 2023, va a ser un vehículo fundamental para poner en marcha ese concepto de responsabilidad compartida. Porque la asociación es esa sociedad civil que participa del museo, que forma parte del museo, que trabaja con el equipo técnico del museo y al hilo de la fundación, de la asociación, se va a crear la Fundación de Estudios Romanos. La Fundación de Estudios Romanos será una estructura que nos va a permitir al museo poder tener una mayor autonomía, sobre todo científica, y una captación de fondos externos, ajenos a la administración, para poder desarrollar proyectos donde muchas veces la administración no puede llegar, porque obviamente las necesidades son muchas. Y gracias a la asociación y a la fundación, podemos contar una ciudad como Mérida, que tiene actualmente 60.000 habitantes, hay más de 2.000 socios, amigos del museo. Es una cifra nada secundaria para tener en cuenta esta participación de la sociedad en el museo. Esto nos ha permitido hacer una labor de investigación muy potente desde el museo para reflexionar no solo sobre lo que fue la colonia romana, sino lo que fue la Lusitania romana, que era un concepto importantísimo, porque es un concepto geopolítico que Roma introduce en el mundo antiguo, basculando la preponderancia mediterránea de los primeros siglos del imperio hacia el descubrimiento del Atlántico como un nuevo itinerario político-administrativo de Roma, porque la conquista de Britania no se consigue a esta época de Claudio precisamente gracias a la Lusitania. No entran los romanos en Britania, como tradicionalmente se considera por la Bretaña francesa, entran por el Atlántico, por la costa atlántica. Esto nos ha permitido hacer un trabajo importante, editorial, un trabajo arqueológico en el día a día de la conservación, el mantenimiento y sobre todo la documentación de esos vestigios arqueológicos que a veces pueden parecer insignificantes, pero que nos pueden ofertar una gran información y una enorme lectura de nuestro pasado para construir nuestro presente y nuestro futuro. Y, naturalmente, esa implicación de la sociedad en las actividades cotidianas del museo, desde el voluntariado cultural, que son personas ya jubiladas, que dedican su tiempo a través de la Asociación de Amigos del Museo a acompañar visitas de la institución, y las asociaciones de recreación histórica, que son asociaciones ciudadanas que participan en eventos que recuerdan distintos acontecimientos del mundo romano, con esa inmersión en cuanto a indumentaria y a toda una serie de actividades complementarias que tienen un carácter también eminentemente social, eminentemente participativo, donde la sociedad se implica de manera muy profunda. La base, naturalmente, es la educación, es la escuela, es la interacción entre el colegio, el centro educativo, el propio museo y el yacimiento arqueológico. El proyecto Adopta un monumento, que se desarrolla en todos los centros educativos de Mérida, significa que cada centro escolar adopta el monumento más próximo. Y esos niños firman un acta de adopción donde garantizan que van a defender el patrimonio, que van a adoptar ese monumento como algo propio y que lo van a acoger dentro del concepto de adopción, de ese elemento patrimonial. Naturalmente, las actividades educativas, los talleres de verano y toda una serie de elementos, como esta Semana Emérita Lúdica, que tiene un enorme éxito, que comenzó de una manera un tanto tímida, pero que actualmente supone que toda la ciudad de Mérida, durante una semana, se traslada a la vida romana. Se celebran actividades en el anfiteatro, se pone en marcha una actividad en la plaza pública, en el foro, se realizan diferentes recreaciones para que la sociedad entienda lo que significaba esa cultura, pero con la constante participación de los ciudadanos. Y no se trata de disfrazarse de romanos, se trata de realizar actividades que recuerden la cultura romana, qué aspectos tenemos en común, la gastronomía romana, los ritos religiosos, cómo han ido perpetuándose un funeral romano, una boda, el inicio de una boda donde se entregaba a la mujer, para que las mujeres del siglo XXI entiendan lo que significaba el compromiso en la sociedad romana, el compromiso legal, el compromiso también familiar, y naturalmente actividades del día a día, como es introducir el patrimonio dentro de toda la vida de la ciudad. La Semana Santa, los monumentos religiosos pasan por espacios que fueron contemporáneos al momento de la vida de Cristo, indudablemente, el Templo de Diana, el Arco de Trajano, el Puente, por ahí pasan toda esa escenificación de una manifestación religiosa, pero que naturalmente coordina con el patrimonio actividades de primer orden. El Viacrucis del Anfiteatro Romano de Mérida, después del Coliseo, sin duda es un Viacrucis de enorme interés turístico, vamos a decir turístico-religioso, como manifestación múltiple. Y, obviamente, el Festival Juvenil Greco-Latino, que es un festival que se desarrolla durante todos los años en centros educativos de secundaria de España y de Europa, que preparan en su instituto a lo largo de todo el año una obra clásica, una obra de teatro griego, de teatro latino, y, posteriormente, la ponen en escena en el Teatro Romano de Mérida. Y el centro, que es el que gana, podríamos decir, el certamen, luego participa en el Festival Internacional de Teatro Clásico, que, como saben, es el festival más longevo del Mediterráneo antiguo, lamentablemente se han perdido muchos de estos festivales. El Festival de Mérida, además, tiene varias extensiones, una de ellas, concretamente, en el Teatro Romano de Lisboa, la antigua Olisipo, donde se presenta el festival y donde también se realizan actividades, porque, además, los tres teatros de la Lusitania, Olisipo, Augusto de Mérida y Metelinum, son tres teatros muy similares, probablemente hechos por los mismos equipos de arquitectos y de escultores, porque tienen unos elementos tipológicos muy similares. Los tres se construyen en época de Augusto y los tres van a ser un ejemplo muy interesante de utilización del teatro como un gran conjunto en la historia antigua, en la historia de cualquier ciudad de época romana. Y esa diversidad, perdón, esa diversidad de la que hablamos, en una ciudad como Mérida, se pretende cerrar con esta visión de la utilización del patrimonio, una utilización permanente, donde los ciudadanos, los emeritenses, por supuesto, pero también todos los que llegan hasta el Museo Nacional de Arte Romano, hasta el yacimiento en su conjunto, se sientan plenamente identificados, porque además nosotros no somos un museo de yacimiento solo, somos un museo de la Lusitania Romana. Estamos trabajando ahora mismo en Portugal, estamos excavando un anfiteatro en la ciudad romana de Ammaya, en el municipio de Marbao, que les recomiendo que visiten esa región, enormemente interesante, un anfiteatro donde estamos descubriendo elementos muy importantes sobre cómo la administración romana, el poder político romano, desarrollaba el territorio y ponía también estos edificios al servicio de la comunidad. Y obviamente somos un museo que tiene una vocación no solamente local, nacional, sino también internacional, porque para nosotros el concepto transfronterizo con Portugal es fundamental. Es decir, somos la misma unidad cultural en la antigüedad, la Lusitania Romana, y esto siempre lo hemos mantenido como primer elemento de reflexión de nuestra actividad. Hace unos años hicimos una gran exposición bajo el título de Lusitania Romana, origen de dos pueblos. Lusitania Romana, origen de dos povos. Es decir, esa visión, hoy somos España y Portugal, Portugal y España, pero en la antigüedad la Lusitania Romana éramos un único territorio cultural. Nada más. Muchas gracias y le cedo. Muchas gracias, Pignida. Muy interesante toda la gestión que se hace desde el museo y el trabajo con la comunidad, que es relevante para que esta comunidad valide a la institución y también se acerque al patrimonio, que es lo que nos interesa que suceda. Ahora le voy a dar la palabra a nuestro amigo Jorge Chaminé, presidente fundador del CEM, Centro Europeo de Música en Francia. Barítono destacado, cantante de ópera internacional, ha creado y sido director artístico de varios festivales internacionales. Fue nombrado embajador de la música de la Organización Música en Oriente Medio del UNESCO en el 2005. Recibió de mano de Federico Mayor la Medalla de los Derechos Humanos del UNESCO. Es miembro del Consejo de Administración de la Fundación Internacional Yehudi Menuhin. Desde el 2013 es fundador y presidente del Centro Europeo de Música, un proyecto cultural, artístico, pedagógico, literario y científico para revivir el Triángulo de Oro, la Villa Biardot, la Dacha de Turguinef y la Casa de Jorviset. Estimado, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, debo decir que para mí es una gran alegría estar en esta ciudad que representa muchísimo para mí, en mi sangre, ya que mi tatarabuelo nació aquí, en Santiago de Compostela. Bueno, perdonadme si voy a leer, porque la improvisación conmigo puede ser muy larga y creo que estaríamos aquí hasta hoy por la tarde seguramente. Entonces he querido poner un poco de orden en mis ideas que tengo el honor de presentaros hoy por la mañana. Permítanme, en primer lugar, agradecer a Hispania Nostra esta organización maravillosa y que me hayan invitado. Y perdonadme si mi discurso comienza con un guiño personal que ya anuncié a esta maravillosa ciudad de Santiago de Compostela, que me es tan querida, pues aquí nació mi tatarabuelo Alfredo Vicenti, que frecuentó los cursos de Medicina y Filosofía y Letras en esta universidad, los que aprobó cum laude. Este personaje que iba a ejercer una importante influencia en el mundo de la prensa de la época, miembro de las Cortes y paradín del federalismo español, ibérico y europeo, siguiendo los preceptos de su gran amigo Víctor Hugo y ha hecho que hilos invisibles y visibles me sitúen hoy ante ustedes. Como músico y presidente fundador del Centro Europeo de Música, me tomo la libertad de llamar vuestra atención sobre la necesidad, en estos tiempos de división y violencia, de invitar a la música y a sus muchas ramificaciones en nuestra conversación. Hace exactamente 1200 años llegó a Córdoba un personaje polímata nacido en Mosul, educado en Bagdad, que pasó por Damasco y el Cairo y que iba a tener una influencia extraordinaria en la vida cultural europea. Su nombre es Ciriab. Músico destacado, creó la primera escuela de música en Europa. Esta escuela de música, abierta a todos, mujeres y hombres, marcará de forma indeleble lo que será una de las cualidades fundamentales de la música, su hibridez. La forma musical de la nuba, creada por él, por Ciriab, es el resultado de las tradiciones musicales árabo-persas, hebreas y cristianas, dando así sustancia al diálogo creativo entre las tres religiones abrahámicas, que de manera emblemática se convertirá en la ejemplaridad de la ciudad de Córdoba, ciudad de las tres culturas. Si quiero llamar vuestra atención sobre esta figura tan influyente para el futuro de Europa, no sólo en el ámbito cultural o artístico, sino también en el arte de vivir, gracias a él, hoy tenemos el menú. El menú, cuando todos los días vamos al restaurante, entrante, plato principal, postre, esto viene de Ciriab. Todos los días que nos cepillamos los dientes, tenemos que pensar en Ciriab, pues ha sido él el inventor de la pasta dentrífica. Esto es impresionante y está olvidadísimo. Bueno, son tantos los ejemplos, pero hay algo que para mí es fundamental, no sólo sobre la importancia de Ciriab en la música, pero también, como decía, en el arte de vivir, en la cocina, en la salud y el bienestar, y también en la moda, porque ha sido él, seguido hoy por todos los grandes diseñadores de moda, que estableció la moda de primavera, de verano, de otoño y de invierno. O sea, que el señor Saint Laurent y el señor Dior y el señor Gautier, pues tendrían que pagar derechos de autor. Pero es digno de mención que estamos en pleno Emirato de Córdoba, que será un poco más tarde Califato de Córdoba, como sabéis. Y en este periodo, como os decía, la importancia de la mujer en la sociedad cultural ha sido fundamental. La escuela de música abierta a mujeres y hombres, pero las mujeres eran, en esa época, por voluntad de Lemir y de Ciriab, eran instrumentistas, bailarinas, compositoras y poetas. ¿Y quién va a suceder a Ciriab como director de esta escuela? Su hija. Os dejo esto como ejemplo, porque hoy más que nunca deben de salir de los cajones de la historia. ¿Cuántas veces fruto del revisionismo histórico o de las manipulaciones narrativas nacionales para iluminar a las nuevas generaciones, poniendo en exergo lo que los humanos han sido capaces de escribir como páginas de diálogo y de progreso? Y que en este caso concreto, el Islam se instaló en preceptos, cuán presentes hoy, y llevados hasta la caricatura sobre la posición de la mujer y de la música en la sociedad. No olvidemos que en Afganistán el músico es condenado a muerte. han sido asesinados en el periodo en que los talibanes se instalaron de nuevo en Afganistán, han sido asesinados más de 500 músicos. Y hoy, gracias a Portugal, y debo de dar mi enhorabuena al gobierno portugués de la época, que los músicos que hoy integran el Instituto de Música Afgana, con el cual el Centro Europeo de Música tiene una colaboración, estos músicos están hoy en Braga, en Portugal, con pasaportes dados por el gobierno portugués para que pudiesen venir a Portugal después de la invasión de los talibanes. Todo esto para deciros que hoy, en pleno siglo XXI, y esto pasó hacia 1200 años, hoy, en pleno siglo XXI, y a menudo bajo el yugo del fundamentalismo, es hora de poner de relieve estos ejemplos históricos que han llevado de manera tan evidente a las tres religiones abrahámicas, a una coexistencia creativa. La España andalusí, sefardí y cristiana, sentaría las bases, a lo largo de los siglos de convivencia, del humanismo del Renacimiento. Sin Al-Ándalus, sin Sefarad, sin la España cristiana, el humanismo no hubiera existido. El humanismo renacentista es el producto de casi tres siglos de coexistencia de las tres religiones en España. Y todavía, hoy, todo esto es poco conocido para no decir olvidado. A menudo se cita a André Malraux diciendo que el siglo XXI será religioso o no. Pero la verdadera cita fue el siglo XXI será espiritual o no. Y tuve la confirmación de esto por su hija, mi muy querida amiga Florence Malraux. Si me tomo la libertad de citarlo, os propongo también una cita de Stefan Zweig. Los músicos fueron los abanderados de la unidad europea. Alladiéndole en el desarrollo de su idea la de una Europa espiritual, lo que permite construir un puente con esta ciudad tan importante para la creación de una Europa cultural y en particular musical, me atrevería a decir también espiritual. porque por el camino de Santiago los Minazenga del norte de Europa, los trovadores de Provenza u Occitania o los juglares ibéricos y que como lo demuestra el código de Calixto, dieron lugar a obras musicales profundamente europeas resultado de estos caminos musicales del camino de Santiago. Así, la música una vez más representa lo que a menudo llamo la identidad cultural europea. Sin olvidar que todos estos ríos musicales tienen fuentes en otros lugares del mundo a lo largo de nuestra historia y van hacia otros continentes como Iberoamérica que será importantísima en esta hibridez musical que la música nos aporta. En un momento en que nos enfrentamos con el resurgimiento de viejos fantasmas que siempre nos llevaron a conflictos y guerras hasta que punto nuestro arte es el producto de estas hibridaciones conscientes o inconscientes que dieron a la música europea esa fuerza de identidad que es escuchada y apreciada en todo el mundo y que a menudo es citada por el público de otros continentes como solamente música europea. Perdónenme si en cierto modo hago hincapié en la música porque está clarísimo de que el arte en general la literatura y tantas otras formas de expresión humana son también ejemplos de la fuerza del patrimonio cultural como elemento de unidad en la diversidad pero la música más que ninguna otra me parece tiene esta cualidad intrínseca en su alma de poder abrazar los opuestos de una manera creativa y respetuosa. Hay que volver a ponerla en el corazón de la sociedad con sus muchas cualidades y como ejemplos cito el Consejo Científico del Centro Europeo de la Música como prueba de ello ya que los humanistas científicos clínicos están hoy a la mesa de la transdisciplinariedad la real porque el hilo alquímico de la música lo permite así de la astrofísica a la lingüística de la neurociencia a la historia de la filosofía a la física cuántica de la ciencia cognitiva a la pedagogía de la musicología o la etnomusicología a la oceanografía perdón estamos ahora en el proceso de realizar lo que los antiguos griegos propugnaban desde que la acción de las musas museos también musas la música hijas de Zeus y Mnemosine la memoria se surgió en el mundo de los humanos este patrimonio inmaterial es el más concreto de todos y es hoy la base de una constelación europea y que alegría poder decirlo en este campus tela compostela pues desde ese patrimonio estamos construyendo alianzas de territorios en un concepto que se concreta en los barrios culturales o distritos culturales eco responsables esta eco responsabilidad que podría haber estado presente durante mucho tiempo si la cultura hubiera sido invitada por el mundo económico que se contentaba solamente con permanecer apegado a las leyes del mercado y del crecimiento habiendo olvidado el concepto de desarrollo sostenible el único indicador que debería habernos guiado está surgiendo por ejemplo en Buzival o en Mafra en Portugal dando un significado olvidado al New European Bauhaus y que tuvo el privilegio de comunicar el 31 de mayo de 2022 en el festival de la nueva Bauhaus europea en Bruselas esta idea es la de a partir de un patrimonio cultural artístico artesanal o natural instalar este patrimonio como herramienta de vínculos sociales y de una experiencia cultural cotidiana la cultura no debe ser un fenómeno excepcional para iniciados o para públicos con evidente poder adquisitivo sino que debe de ser un nómeno vivido en una apertura a todos los públicos y especialmente a aquellos que nunca han tenido contacto con la vida cultural y especialmente en nuestro caso con la música es por eso por lo que el CEM ahora está llevando esta idea de un distrito cultural eco-responsable con la ayuda de urbanistas y arquitectos entre los mejores y que durante mucho tiempo han sido los campeones de una visión ecológica con objetivos de tasa de carbono 0% uso de materiales revolucionarios en particular en la idea de construir auditorios a partir del diapasón musical y no la condena habitual de instalar la música en espacios que a menudo son perjudiciables a su práctica y en eso los teatros griegos y latinos son fundamentales en la historia de la acústica y por qué hoy nosotros utilizamos la palabra persona persona viene de la máscara del actor que en griegos se decía prósopo y que quiere decir eso para sonar o sea la música ha sido la vibración inicial de la palabra persona per sonare y ahí estamos la importancia de la música en el vivir de cada persona cuando tenemos el sonido justo el sonido que corresponde a la diversidad inmensa de todos los seres humanos ahí estaremos creo yo en la verdad estoy muy orgulloso y feliz por ejemplo de haber establecido para el CEM Portugal una alianza de ciudades que van desde las dos metrópolis de Lisboa y Oporto hasta ciudades como Braga Faro o Mafra y pueblos como Figueira de Castelo Rodrigo o Grándola también nos complace lanzar el CEM en España en enero del 2024 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y posteriormente en la Academia San Jordi en Barcelona potenciemos pues la música y como ya estoy siendo demasiado largo y he visto que que ya hay hay reacciones os quiero decir solamente que en esta ciudad de Santiago de Compostela cuán simbólica para Europa apelo a la movilización de todas y todos para instalar nuestro riquísimo y único patrimonio cultural europeo como puente hacia una verdadera humanización de nuestra sociedad y como tengo la suerte de tener a dos representantes de América de Iberoamérica os quiero decir que la música ha sido ese puente de diversidad por ejemplo la llegada de la familia real portuguesa a Brasil como de los discípulos de Scarlatti a México o a Perú y todo esto la música lo permite la música es puente la música es unidad en la diversidad o sea instalemos la música en nuestra sociedad y creo que los resultados serán más que positivos muchas gracias muchísimas gracias Jorge por esta invitación a incorporar la música que yo creo que estamos todos totalmente de acuerdo una música sanadora unificadora que genera esperanza así es que muy bienvenida tu presentación y tu invitación ahora le vamos a dar la palabra a María Rosa Álvarez Calderón Larco vicepresidenta de la asociación administradora del museo Larco en Lima Perú comunicadora gestora cultural escritora y fotógrafo aficionada es vicepresidente de la asociación administradora del museo Larco además de comunicadora del museo del señor de los milagros donde intervino en el diseño de sus guiones museográfico e histórico y colaborando con la mitad de las fotos exhibidas es coautora de tres libros y conferenciantes sobre este tema como investigadora de la universidad San Martín de Porres está preparando un libro de cocina que destaca insumos y prácticas ancestrales originarios del Perú también participa en proyectos relacionados con preservación del patrimonio material e inmaterial razón por la cual fue reconocida con la medalla de Lima estimada María Rosa te doy la palabra muchas gracias gracias Alan Araceli Hispania Nostra muchas gracias esta es la segunda vez que participo con ustedes la primera vez tuve la suerte de hacerlo en el 2016 cuando Hispania Nostra cumplía 40 años y desde ahí había la semilla de tratar de incorporarnos a Iberoamérica en esta maravillosa aventura de rescatar de preservar de promover de generar nuestro patrimonio hay novedades el momento no era el perfecto pero ya hemos estado hablando con Alan a ver cómo es que volvemos a activar el tema y bueno vamos les he preparado ahora más que nada una presentación de cómo fue cómo es que el Perú ahora un país netamente mestizo ha ido incorporando las distintas influencias que hemos tenido y me fui un poco más allá de lo que todo el mundo espera que sería cuál fue la influencia de España en el Perú me fui un poco más atrás ¿cuál es este? ahí estamos traté de entrar en el mundo precolombino el Museo Larco es un museo que tenemos la historia del Perú hasta más de 8000 años de antigüedad entonces dije bueno cómo podemos graficar esta parte de mestizaje no tenemos ni pinturas ni fotografías entonces dije vamos a hablar de las culturas y cómo se refleja en su cerámica el primer mestizaje digamos importante en el Perú sería la influencia de este primer imperio Wari de la época fusional 800 a 1200 después de Cristo se ahí está en pointer nace en Ayacucho y llega a gran parte de lo que es ahora del Perú el Perú no trasciende el territorio actual pero llega al norte y al sur y se mezcla con culturas de ese espacio tenemos por ejemplo el Huaco la cultura Mochica Huaco son los recipientes de cerámica la cultura Mochica es una cultura de la época auge entre 0800 después de Cristo es una cultura netamente escultórica con estos tonos de pintura y tiene como característica este no pointer no me a ver si lo puedo señalar lo que llamamos el asa de estribo y el pico y tenemos el Huaco Wari que Mochica es de la costa norte del Perú Wari como les dije es de la sierra tiene lo que llamamos el doble pico y el puente cuando se mezclan tenemos un Huaco de la cultura que le llaman Lambayeque para mi la fusión de los dos que tiene este tipo de pico y el puente sin embargo tiene la parte escultórica y más bien los tonos de pintura de Mochica luego viene el Imperio Inca el Imperio Inca creció mucho tuvo varias etapas sin embargo no fueron más que 150 años de historia cuando llega llegan los españoles y preguntan claro los incas dijeron antes de nosotros nada y después seguramente afrenules de luz más o menos pero no fue así ellos nacen en el Cusco perdón en realidad nacen porque todas las historias que dicen hablan del lago Titicaca nacen en Puno y se establecen o sea este es el lago se establecen en Cusco y luego comienzan a avanzar no les fue nada fácil porque había un montón de distintos pueblos y culturas diferentes en algunos casos en muy pocos hubo una relación amigable en otros fueron conquistas muy complicadas y terribles por eso es que fue tan fácil la conquista posterior porque fue acompañada por las otras culturas entonces tenemos los incas que comienzan a esparcirse estoy manejando dos y tenemos acá la cultura la cultura chimú costa norte también muy similar a mochica yo diría que es la parte que sigue a mochica sin influencia huari tiene característicamente huacos negros tiene otra vez el la el asa de estribo y el pico y tenemos el huaco inca con colores más bien una cerámica más primitiva y luego tenemos el chimú inca encontrado en la zona norte con las características mochicas del asa y el pico sin embargo con el colorido este inca chincha inca chincha si fue más bien una relación de amistad los chinchas eran los dueños del mar ellos ellos pescaban ellos comerciaban todo el mar y tenían este este joint venture en realidad con los incas y llevaban y trasladaban la comida de un lugar a otro y en realidad otras mercancías también el huaco chincha que normalmente son más utilitarios en el caso de chincha queda aproximadamente a dos horas de lima en la costa en la costa del perú en la costa sur y tenemos una cosa sencilla pero con muchos dibujos de naturaleza en ese caso hay flores y luego tenemos el huaco inca que era también este cerámica utilitaria pero con diseños más geométricos y luego tenemos la mezcla de los dos que son la misma forma pero con diseños de naturaleza huaco inca conquista 1532 vienen los primeros ceramistas y utilizan más o menos las mismas formas pero le ponen un glaseado un vidriado le decimos nosotros que era propio de la cerámica de España en ese momento he puesto este huaco porque me parece bien interesante es un hombre que está cargando un felino eso era totalmente inconceguible anteriormente porque en la cosmovisión de las culturas precolombinas que tienen tres instancias el mundo de arriba el hanacpacha el mundo de nosotros el caipacha el mundo el submundo sino el mundo del submundo de la tierra es el hucupacha en el caipacha el dios el representante de la divinidad era el felino o sea el hecho de tener un ser humano con un felino quería decir nosotros hemos venido y hemos conquistado este espacio estos primeros mestizajes diría yo que eran por conquista y si bien es cierto esta época la llamamos conquista yo diría que estos mestizajes que vamos a ver son mestizajes políticos la conquista no fue solamente una cosa de batallas ni nada sino que además fue muy estratégica a lo contrario de lo que normalmente quieren decir que fue terrible parte de la estrategia fue Pizarro una persona con esta idea de como les digo estratégica hizo muy buenas como se llama relaciones con los incas al principio al punto que Huayna Capac fue el último inca que se esparció quedaron dos incas eran Huascar y Atahualpa que fue los que encontró Pizarro que ahora vamos a ver una genealogía que es muy interesante Pizarro convive no se casa con Inés Huaylas una hija de Huayna Capac y de esta unión tenemos a Francisca Pizarro es una es la primera mestiza conocida en el Perú era era ñusta era una princesa inca ella termina viviendo en España y termina viviendo en Trujillo de Extremadura y es más es promotora del palacio ahora de la conquista hay un libro que está hay varios libros sobre ella pero en este momento hay un libro que se está presentando en el Perú escrito por una persona española ahorita no recuerdo el nombre de la persona este cuadro me parece bien interesante hay otros similares hay uno en la Catedral de Lima que es más grande ese es el que tenemos en el Museo del Arco y tenemos acá Banco Capac y Mamahuaco que fueron los primeros incas y tenemos toda la genealogía que termina con Huayna Capac Huasta Atahualpa y tenemos Carlos V y la sucesión de Reyes era importante la relación entre España y los incas porque el rey se refería al inca como mi hermano el emperador entonces no era tan hostil como se ha dicho tanto hay otros mestizajes famosos estos son dos cuadros que los representan un pariente de San Ignacio de Loyola Martín García de Loyola se casa con Beatriz Coya que es hija de Manco Inca Manco Inca ya es inca pero con los españoles en el Perú son con el que tienen el trato y con el que termina más bien como se llama el incanato ellos tuvieron una hija que se llama Ana María Lorenza que se casa con Juan Enríquez de Borja también relacionado a un santo y es la primera marquesa de Santiago de Oropesa o sea tenemos este mestizaje y hay muchos más hay varias casas aristocráticas de España que provienen también de Huayna Capac que fue el inca que tuvo su descendencia que como se llama se integró las grandes migraciones en el Perú fueron en el siglo XVI España y África porque inmediatamente que llegaron los españoles se trajeron los esclavos de África y en el siglo XIX China Japón e Italia ¿en qué se ve? en la gastronomía hemos hecho un salto ya al siglo XX XXI agarraron todos lo que son nuestros elementos productos emblemáticos las patatas los ajíes el maíz y como sabemos que estaban ahí porque están en los huacos tenemos las patatas los ajíes acá con distintos colores tenemos los maíces también de distintos colores estos son de las culturas Mochica y Nazca y además de los emblemáticos otros que no son tan conocidos pues la guanábana la lúcuma la piña sí le dicen piña o anana acá piña chirimoya pepino tumbo la papaya el pacae frutos el aguacate la palta el camote el yacón caigua zapallito loche restos arqueológicos de maíz y de payares que son como unas habas grandes del mar corvina fejesapo hay varios langosta camarón almejas la vieira cangrejos los patos una gran variedad de patos y otro tipo también de proteínas pero bueno me quería concentrar en esto y cada uno viene con su o sea cada migración viene con los productos o sus artes de cocina y técnicas que las van incorporando a la cocina España África en España hay una serie de productos y de técnicas y luego en África es el comer menudencias y cocinar a fuego directo China también trae una serie de como se llama productos pero es bien interesante el caso de China porque hasta hace nada hace probablemente 10 años había más restaurantes chinos que cevicherías que es el típico plato del Perú Japón ha dejado ha cambiado el ceviche que es algo emblemático de nosotros en cómo se cocina el ceviche antes comíamos un ceviche recocinado en 4 o 5 horas en limón ya era blanco al final ahora prácticamente como sushi sashimi y tuve la suerte de conocer a Rosita yimura ya falleció ella decidió hacer que el sashimi se hiciera más o menos como el ceviche pero sin cebolla y nos dejó lo que llaman el tiradito Italia introduce las pastas y una serie de legumbres frescas y tenemos nuestros platos emblemáticos todas fusiones de la paella al arroz de mariscos de las menudencias o sea de comer anticucho al anticucho de corazón de comer perdón menudencias interiores del wok el lomo saltado preparado así del pesto verde el tallarín verde que tiene ya otro tipo de hierbas también incluidas y se sirve con un lomo que es un pecado para los italianos como me dijeron el otro día y del sashimi al tiradito como les expliqué el corte del pescado diferente y no hay navidad ni fiestas patrias sin un panetón en el Perú no vivimos eso y eso va con un chocolate lo debió poner al costado que también viene de España los tops restaurantes del Perú incluyen estas cocinas los dos primeros en este momento según Sumun que es una lista de tops es Maido y Osaka que son dos Nikkeis realmente ricos o sea de verdad cuando vengan a Perú no pueden dejar de ir a estos tenemos costareras 700 y tití que son comida china tenemos tropo que es comida italiana y las demás son fusiones y ahora hay mucho lo que se llama cocina de autor también en el Perú curiosamente acaban de nombrar los 50 best de Pelegrino a Central el número 1 que es un peruano el 6 Maido que es Nikkei que es muy entretenido después está Joye y Maita tenemos 4 restaurantes en los top 50 cosa que era antes increíble ha habido esta revolución gastronómica es una revolución orgánica esto es un mestizaje que va saliendo de adentro y hay personajes que sí que asumieron esta responsabilidad que fue Gastón Acurio Bernardo Rocarrey el padre Johan Leuridan que ha hecho una selección de libros ha hecho más de 150 libros sobre cocina que antes no había nada escrito y lo que han producido es esto no solamente hacer de nuestra comida un orgullo nacional o sea nuestro realmente sino una gastronomía que ha ido ya a nivel internacional y en España en Madrid particularmente casi casi no llego a un restaurante donde no hay un chef peruano o algún peruano que está trabajando ahí música dije que te iba a poner un poquito me es encantado poder traer sonidos pero bueno me limité a dos ejemplos clásicos o sea muy claros de la del mestizaje en este caso español la música nuestra es una mezcla de España con andino y España con africano que es muy interesante este guaco que no se ve perdón esto se llama quero es un recipiente de madera típicamente incaico no sé si llegan a ver la figura es un personaje con una guitarra o sea ya es un quero de la época de conquista y esa guitarra que sigue siendo parte importante de nuestra música criolla en la música andina se convierte en charanguito tiene siete cuerdas y luego de la parte africana quise poner lo que es la percusión comenzaban con unas calabazas muy grandes y que poco a poco se convirtió en nuestro cajón y el cajón ya llegó a España lo trajo Paco de Lucía y se ha convertido en el cajón flamenco y hay toda una generación que no sabe que viene del Perú que hemos devuelto nuestro mestizaje con mucho cariño a España Paco de Lucía llegó a la embajada española que estaba el embajador Luca de Tena y estaba Chabuca Granda Granda Larco además es una tía mía con Caitro Soto que era su cajonero un personaje grande Caitro Soto y comenzó a tocar Paco de Lucía y Caitro lo comenzó a acompañar y él volteó y dijo bueno se lo trajo creo que además le cobró Caitro muy rápidamente hizo negocio porque le cobró mucho por el cajón y según cuenta hay un YouTube de Paco Lucía que dice que él trajo el cajón y que en seis meses no había casa flamenca que no tuviera el cajón o sea cuando escuchen el cajón así como nosotros cuando escuchamos nuestra guitarra pensamos en ustedes piensen en nosotros los peruanos manifestaciones y esto es algo curiosamente ante la pregunta de la señora ya sobre la parte religiosa hay esta manifestación de patrimonio material e inmaterial que es muy representativa de la cultura viva en Perú y siempre que hay presentaciones sobre cultura viva con UNESCO con toda la gente involucrada lo ponen es arte porque se va a basar en dos pinturas una sobre un muro y otra una réplica que se hace después en un lienzo hay artesanía gastronomía música tradición y capacidad de convocatoria tenemos herería objetos de devoción ya saben de que estoy hablando por supuesto y se va desarrollando y cada vez hay más creatividad en estas representaciones estas del medio son muy tradicionales le llamamos milagros nosotros las flores hay alfombras de flores hay arreglos que van en las andas que vamos a ver e incluso cuando entra a la plaza de armas que es el 18 de octubre todos los años está el escudo nacional y el escudo de la municipalidad que están o sea del ayuntamiento que está en la plaza en la plaza mayor gastronomía lo que hablamos de la parte africana están los anticuchos en las biobanderas todo lo que son interiores hay este postre que se llama picarones que son tradicionales que tienen miel y normalmente dicen que la miel viene a través de Arabia de los postres árabes y el turrón de Doña Pepa cuando uno mira la prosación de la altura y ahora incluso están trayendo paraguas o sombrillas de distintos colores parece que la persona que lo hizo y puso estos caramelitos se inspiró en eso las mantillas tradicionales ustedes usan mantillas para cosas formales nosotros no solamente en dos situaciones religiosas y esta es una de ellas están con los pebeteros que siguen saumando muy bonito la música es importantísima porque tenemos permanentemente una banda como la que tenemos allá se va parando casi casi en cada esquina y hay la música criolla que se le hace homenajes a veces son muy graciosos las cosas que cantan porque no tiene nada que ver pero quieren homenajearlo de alguna manera y luego las cantoras las cantoras que también llevan mantilla tienen un sonido muy especial medio árabe es un sonido muy muy especial Alan me cuenta que justo estuvo en octubre y le tocó escuchar todo esto y luego a una cuadra de la iglesia de Nazarenas que es donde ocurre esto a una cuadra y media hay una iglesia que se llama San Sebastián en San Sebastián están todas las andas de las distintas devociones de provincias y hay inclusive todos los días a las 8 de la mañana en una misa en quechua en runasime en realidad ese es el nombre y de ahí salen en octubre y salen sus comparsas si se fijan incluso en la de allá allá al fondo no tengo una más cercana está la virgen a ver si me funciona ya dejo funcionar el pointer está la virgencita que traen entran perdón lo pasé entran al atrio de la iglesia para saludar al taita al padre que es una especie también de sincretismo al taita señor de los milagros son multitudes o sea él sale cinco veces en octubre el resto está en la iglesia es una fiesta que dura todo octubre y esto es lo que pasa desde la mañana hasta la noche multitudes y multitudes y multitudes estos son mestizajes orgánicos o sea no hemos venido con un concepto a decirles qué es que hacer sino que va pasando va pasando y se va desarrollando y el señor de los milagros está pasando por una calle que es muy linda muy emblemática es la calle del conde superunda que llega a plaza de armas las calles se adornan hay estos pica pica le decimos nosotros son 372 años de historia y continúa está viva y la última vez que estuve les puse esta fotografía al final dije el objetivo para poder hacer que el patrimonio se preserve era cambiar el chip de la comunidad y de los políticos yo tengo buenas nuevas de Lima y parte del problema que no hicimos Perú nuestro es que la persona que iba a estar encargada es un muchacho que en ese entonces tendría creo que escasos 30 años se llama Luis Martín Bogdanovic y pasó que llegando tuvimos la oportunidad de que entrara al ayuntamiento a trabajar y nos dedicamos a apoyarlo y ¿qué pasó? generó un plan de recuperación del centro histórico que lo llegamos a promulgar en el 2019 esto venía ya trabajándose desde el 2017 que entró él ya se ha hecho peatonalización en el centro histórico recuperación de monumentos y plazas históricas recuperación de fachadas de iglesias y casonas históricas archivos de fichas de todos los monumentos han avanzado un montón y estamos todavía avanzando más ha logrado presupuestos que el presupuesto estatal del ayuntamiento crezca y crezca y se está trabajando mucho todo lo que es cultura inmaterial se ha hecho patrimonio cultural a una serie de cosas a la música criolla de lima a las distintas procesiones a la comida estamos en un trabajo permanente porque desde el momento que uno hace la declaratoria en ese momento hay la obligación de cuidarlo lo del señor de los milagros ya hemos emprendido el camino para hacerlo patrimonio de la humanidad está en muchas partes en Madrid hay ocho grupos que trabajan con el señor de los milagros en Roma entra a San Pedro hacen una misa ahí en Chile en la catedral y hablábamos de que hay una hay una procesión que sale sale por la quinta avenida de Nueva York que sale por todos lados realmente encontramos una fotografía cuando estábamos haciendo el museo de una persona que había llevado al señor de los milagros en la Antártida estaba feliz con su con su con su fotografía todo lo estamos haciendo con con apoyando a Luis Martín probablemente en este momento sería un mejor momento para sentarnos a conversar y poder hablar la posibilidad de hacer una cosa de la parte privada hay mucho interés nosotros en el Museo del Arco somos una institución privada vamos a cumplir en el 26 100 años somos cuarta generación manejándolo ahora somos mis hermanos el hermano mayor menor perdón es el que maneja estamos todos involucrados y creo que podemos hacer algo para poder preservar y ojalá lo podamos hacer a nivel Iberoamérica sigamos salvando y recuperando nuestro patrimonio un instrumento de paz y unión muchas gracias Alan ya cierras cierras la mesa que nos tenemos que ir cierras cierras la mesa que ya es cerrada ok ok bueno muchísimas gracias yo creo que así como la la jornada de ayer lo que hemos visto hoy día da cuenta del título de nuestra mesa de las diversas diversidades que ya son múltiples tenemos múltiples realidades y tenemos muchas más percepciones de realidades que son la manera como nos relacionamos con el patrimonio vimos ejemplos de casi todos los aspectos que nosotros consideramos dentro del contexto patrimonial de cómo nos relacionamos cuál es el valor cómo cada una de estas líneas la música la comida la memoria arqueológica pero todo en relación a las personas qué es lo que de verdad nos importa el patrimonio si alguien dice para qué o por qué tiene que aportar a mejorar calidad de vida ese es el tema aportar a mejorar calidad de vida el patrimonio no soluciona los problemas ni es la receta para todo pero sí tiene que colaborar con mejorar calidad de vida especialmente en los momentos que estamos viviendo en un mundo convulso lleno de problemas muy lamentables que no sólo ponen en riesgo el patrimonio sino que estamos viendo cómo están poniendo en riesgo de manera definitiva a las personas y el patrimonio sin personas el patrimonio sin comunidad no existe entonces en ese sentido tenemos que seguir trabajando en eso no perder de vista aquello por mucho tiempo los técnicos nos preocupamos mucho de la materialidad de la investigación pero yo creo que eso ya ha cambiado y hace ya unas tres décadas que esta idea de pasar de los objetos a los sujetos ha sido muy relevante y hay hoy día una generación completa de personas trabajadores y trabajadoras de patrimonio o gestores de patrimonio que tienen claro ese desafío así que yo le agradezco a todos creo que nos pasamos un poco en el tiempo así que no vamos a tener oportunidad de hacer preguntas pero bueno ahí está el café y se acercarán cada cual para seguir conversando y se acercarán de los objetos que se acercarán y se acercarán de los objetos